Don Toterium Este animal prehistórico habitó la tierra hace 47 y 36 millones de años en el Eoceno, en Norteamérica, Europa y Asia, fue un enorme animal similar a un glinoceronte, pero con el tamaño más grande, ya que podía medir unos 2,5 metros de alto y 4,5 metros de largo, su peso era de unas 4 toneladas, sus patas eran cortas en especial las delanteras, ya que éstas acercaban la cabeza al suelo para que pudiera alimentarse, en la cabeza tenía dos grandes cuernos bifurcados, que tenía la forma de una resortera o catapulta, por lo cual debatiéndose llegó a la conclusión que su irregular cuerno tenía una función de exhibición reproductiva, los cuernos de los machos eran más grande que de las hembras, en cuanto a su alimentación los Brontoterium eran herbívoros muy grandes, que vivían en los bosques templados, donde según investigaciones comían tallos y hojas blandas, en lugar de vegetación dura. ¡Suscríbete al canal!